En el estado de Washington, mientras en el estado de Nueva York se reporta un primer caso de COVID-19. Florida declara emergencia sanitaria por el virus que llega a más de 60 países. Atención madres y amigas embarazadas, ante la amenaza del coronavirus, respondemos a sus preguntas. Hoy, un epidemiólogo nos trae consejos para la prevención del contacto. Seguimos en Texas, un estado clave para el super martes con casi un 40% del voto latino. Y vamos a estar analizando con un experto la importancia del voto hispano en las primarias de mañana.